Habitantes de diferentes sectores del corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso se encuentran sin el suministro de agua potable, debido a un daño en la bomba del acueducto. En estos momentos nos encontramos aquí en el acueducto del barrio Primero la Gente, denominado así. Pero esto es un acueducto comunitario, que le está brindando el servicio alrededor de 10 barrios. Dentro de esos barrios existentes en el corregimiento de Loma, tenemos el barrio Pueblo Regado, quien parcialmente se beneficia del acueducto de Primero la Gente. Tenemos el barrio Nuevo Amanecer, tenemos el barrio Puente Seco, tenemos el barrio Las Flores, Primero la Gente, tenemos el barrio La Feria, Villa La Feria, el barrio Primero de Abril. Parcialmente le brinda el servicio también al barrio La Esperanza y al barrio 8 de Diciembre. Estos barrios, durante la construcción de este acueducto, todas estas comunidades se vienen beneficiando del agua del acueducto del barrio Primero la Gente, una de las aguas más apetecidas por la comunidad. El día 9 de noviembre se presentó un daño en el circuito eléctrico de aquellos transformadores que pueden visualizar allá. El día 13 de noviembre el acueducto quedó inoperativo. Lo que nos dice el gerente de Empaso es que la bomba no está operativa, no está funcionando, que está dañada. Nosotros como comunidad tomamos la iniciativa de hacer un aporte económico para la compra de la bomba y que pueda ser funcional. Todos los barrios aquí presentes, aquí nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa La Feria, barrio Primero de Abril, barrio Puente Seco, tenemos representantes también de estas comunidades, el barrio La Flores y hay personas del barrio La Feria. Tenemos también representantes de la comunidad del barrio La Feria, quienes nos hemos puesto los zapatos y hemos salido a la comunidad a pedir un aporte por parte de la comunidad para comprar esa bomba. La inconsistencia está en que hoy las comunidades no tienen un diagnóstico claro de cuál es la afectación o cuál es el problema que hoy tiene inoperativa la bomba. En el día viernes, el día jueves nos reunimos en Puente Seco para finalizar cuál era el aporte de las comunidades y quedamos que el día al día siguiente vendríamos aquí con unas personas a mirar qué pasaba con el acueducto. Para sorpresa de nosotros, el gerente de Empaso autorizó a la persona que se encuentra a cargo de abrir ese portón que no nos abriera. Nosotros como comunidad hoy no estamos seguros y no confiamos que el acueducto esté inoperativo porque la bomba se dañó.